Llegó el momento que estabas esperando, seguramente, el pasando revista con Tommy Reynolds. ¿Por qué no son para los chicos le ponen...? Eh, porque fue la primera nota que hicimos, recuerdan, para este programa. Puede ser por eso, puede ser por eso. Y fue el debut en este programa. Así como el de Tomi Nien, el tema de los piratas, el de Tommy Reynolds... ¿Por qué lo maquinan de esa manera, pobre? ¿Te das cuenta? Te difaman, te difaman, Mati. Imagino, Tommy, que deberá tener un contenido altamente infantil, las revistas que vamos a ver hoy. Y las fotografías, y es por eso la música. Lo único que te voy a decir es que hay muchas cosas dedicadas para vos. Nada más. Qué lindo. Eso solo. Bueno, como economista que soy, debo decir, trajiste The Economist, una publicación británica. Sí, hay de números, de cuánto cobran determinadas personas. Sí, 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 sí. De Cayet. De Cayet, sí, obviamente. Estábamos hablando hoy, hablamos de las prostitutas brasileras, ¿recuerdan? Ah, mirá. Bueno, algo así vamos a tener. A ver, cuénteme. Empezamos, si quieren, vamos a ir livianito. ¿Les parece? Vamos, Lidia. Manejen las situaciones. Empecemos, livianito, vamos con Gastón Sofriti y Barbie Vélez. Barbie Vélez. Barbie Vélez es la hija de Nazarena Vélez. Ah, la hija. Sí, por ahí. Bueno, está bien, no es súper reconocida, pero... Ah, pero está bien. Ellos están... Está actuando ella. Ellos están actuando con él en Carlos Paz, muy bien, Nurian. En la obra de la mamá. En la obra de la mamá, están los dos en Carlos Paz. Por fin, un romance teen, porque la verdad que ya me había cansado, con todos los romances así, de gente grande. Así que bueno, están los romances teen. Y dame edades. Y ella tiene 18. Son criaturas. Y él tiene 20. Podrían ser alumnos míos del CBC. Sí, podrían ser compañeros nuestros. Escúchame, ¿esta chica tuvo, te avanzó? ¿Esta chica? ¿Un momento? ¿Te avanzó? Ya te están diciendo por la cucaracha. No, fue una cuando fuimos a Salmanota de los Grimaldis y fue una de las que pegamos muy buena onda, pero al parecer se olvidó de mí. Ya se olvidó de mí. Qué rápida la gente. ¿Qué es eso de pegamos muy buena onda? ¿Qué significa? No, porque la ayudaba, la ayudé a sostenerse porque estaba ella pobre ahí en el pasto y estaba con unos tacones así y yo la ayudé a levantarse nada más. Ah, ¿pero te apuró un poquito? No, para nada. ¿Te sacó un teléfono? No, no, para nada. ¿Se olvidó? ¿Ya estaba de novia con Gastón o no? No, no estaba de novia. No están de novios todavía. No lo confirmaron todavía. Perdón, perdón, en mi país, en mi barrio, en mi casa, un beso en la boca, son novios. No, se están conociendo hace muy poquitas semanas, desde que se fueron allá. Él ya le dijo a Nazarena que le gusta mucho su hija, así que viento en popa para este romance tinde. Me encantó, me encantó. Ella es muy linda, ella también es linda. Son muy facheros, bueno, está obviamente... ¿20 años tiene? 20 tiene él, 18 ella. Y ya una tapa de cara. Y ya se un tapa de cara, exactamente. ¿Quién está ahí abajo? Después tenemos a la diva máxima, que yo la amo directamente. Es Susana Jiménez, la diva máxima de la televisión. Su Jiménez, que está en Punta del Este, como todos los famosos, ricos y famosos. Sí. Que está haciendo una dieta muy especial. ¿Por qué especial? Porque viste que ella siempre tiene como esas dietas para adelgazar, está bárbara. Pero bueno, ella solamente desayuna. ¿Solo desayuna? Solo desayuna y hasta la cena no come nada. Mentira. ¿Y en la cena qué come? En la cena después veremos qué come. A mí me gusta lo que se puso. El glamour. Ahí está, a ver. ¿No? No, pero por favor. El glam de Su no tiene nada. Pero perdóname ahora. Gracias, Mati. Lo voy a pasar, a Nune. Ahí va. Porque usted sabe que yo no puedo tener la revista. Por favor. Igual metió mucha combinación. La número uno, señora. Muy bien, Mati. Me gusta, me encanta el pantalón. Es indiscutida, indiscutida. Tiene marca tendencia. Qué horrible queda. Un beso grande. Mostrando la tapa de la cabeza a la gente. No, pero bueno. No, el pantalón ese es divino. No, porque garpa ese pantalón terrible. No sé si ponerte el pantalón con esos zapatos, pero bueno. No importa. Si lo usa Susana le queda bien. Si lo usa Susana es porque marca tendencia. Está en punta. Está asustada por el tema de la ola de robos allá en la costa este. También dice que se va a juntar con Marcelo Tinelli. Que Marcelo Tinelli la invitó a ella a su casa de la bollita. Me está preparando una comida en su casa. Exacto. Para la cena nada más porque recordemos que mi idea no come, así que va a ser seguramente para la cena. Bueno, muy bien. ¿De qué más hablamos? ¿Podemos seguir hablando de limpiamos toda la pronto? Quiero decir, todo el material que hay. Vamos con la pronto, si querés dale. Sigamos con la pronto. Ahí la tenemos a Julieta Ortega. Está con Brujito Maya. Exactamente. Está saliendo con Bruno Maya. ¿Quién es Bruno Maya? Bueno, es un actor, director, productor. Es un todoterreno del cine. Es la nueva adquisición de Julieta Ortega. ¿Por qué es la nueva adquisición? Qué horrible. Sí, pero es así porque ella este año se lo vinculó con mucha gente. Se lo vinculó con Andy Kuznetsov cuando hicieron graduados. Se lo vinculó con mucha gente, pero bueno, parece que finalmente sentó cabeza y ahora se puso de novia. Igual se tapa la cara, no sé por qué, como si no la reconocieran, ¿no? Ahí en la foto. Sí, ¿por qué? Se tapó la cara. No importa. Así que bueno, Julieta Ortega. ¿Qué más? ¿Querés seguir con pronto? ¿Querés? Con la que quieras vos, Flores y Peña me están pidiendo por ahí. Bueno, Flor Peña vamos, entonces vamos con Flor Peña que es tapa, tapa de gente. Bueno, nosotros sabemos el videojuego, las repercusiones que tuvo, pero ella salió a hablar y dio más detalles todavía. ¿Esa foto de cuándo es de ahora? Es actual. ¿Antes del video o post-video? No, fue post-video y está bastante vestida, obviamente, pero... ¿Está bastante vestida? Sí, está bastante vestida, para los que se lo conoció a ella sí, está bastante vestida. Yo tengo una pregunta para la Reynon. Sí, dígame, dígame, señor Tombolí. Usted salió de una de sus columnas económicas y aquí todos juntos lo vimos. ¿Lo recuerda? Yo no estaba mirando el video, yo me estaba informando, Reynon, que no es lo mismo. No es lo mismo, lo acabo de quemar. Bueno, no importa. Pero bueno, lo que más importa, o por lo menos es lo que más les importa a los caballeros, no al señor Tombolini, es que hay una segunda parte de este video. Ah, sí. Hay una segunda parte que no salió de la luz, mientras vamos a mostrar las fotos de Flor Peña. Hay una segunda parte que no salió de la luz, obviamente con su ex marido, Mario Notero, que estaría también en el teléfono de él. Sí. Pero que todavía no habrías... Que temen que salga la luz. Y temen que se ventile, porque no saben cómo, viste, se divulgó el primero. Así que todavía temen de que esta segunda parte, nada, se conozca. ¿Qué dice la frase de tapa hace 10 años que me grabo? Hace 10 años que se graba, así es. ¿Tiene todo guardado? Tiene todo guardado en el celular de Otero, así que ojo al piojo porque nos vamos a hacer una enciclopedia de Flor Peña. Ahora, ¿por qué decirlo? Digo, no, está bien, yo banco absolutamente lo que pasó a Flor Peña. Totalmente. Me parece... Yo sin duda que también, no, te bancamos, Flor. Desde el primer día. Pero digo, ¿para qué? Ya está, ya habló, ya cerró el tema. Sí. No, hacer... Evidentemente para hablar hace buenas declaraciones. Porque digo... No, pero para qué decir... Señor Tomolín. Es decir, hace 10 años que me grabo la intimidad, así pertenece a su intimidad. En eso tiene razón ayer Susana lo que decía, ¿no? Susana, sí, totalmente de acuerdo con Susana Reynoso. La novedad es que tuvo una llamada, ¿eh? La llamó la presidenta Cristina Kirchner, ella estaba en Los Ángeles. Entre tantos, no lo había dicho ella, ¿no? Claro, Fito Páez también la llamó, Tinelli, bueno, toda la producción del ciclo del 13. Le voy a pasar a la gente, ¿a usted le gusta? Yo creo que tiene un par de argumentos que se sostienen claramente para defender la posición, Flor, y... Bueno, es un tema que está en el pasado, que ella, como bien dijo, lo va a superar con humor. Me cuesta mirar a la cámara mientras tengo la foto de la etapa. ¿Qué pasa? Es linda, Flor. Se me va un poquito, sí. Hay casi una cosa que uno dice, eso está demasiado en su lugar, digamos. Sí. Porque yo sé que tiene, no sé si mi edad, pero casi, o sea, 28 años, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? No, 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 pero me gusta mucho el tatuaje. La línea del tatú de Flor Peña, me hablan por la cucaracha, que no, mire, ayer estaba mirando Dale la Tarde y vi los tatuajes. Yo tengo un hermano mío que es un gran tatuador. Ah, ¿sí? Y hemos hecho, sí, justamente una valoración positiva respecto del nivel artístico. Muy bien. De los tatuajes de Flor Peña, que, bueno, es claramente un cuerpo sobre el cual tatuar queda muy bien. Es verdad, es verdad. Tiene lugar para tatuar, ¿no? Tiene lugar para tatuar. Y ser tatuada. Bueno, fue una de las mujeres de la semana, ¿no? Sí, sí, del mes ya, del año. Yo sigo mirando la foto y me tiemblo un poquito. Bueno, ahí está. ¿Con qué siga, Tommy? Seguimos con Matías Garfunkel y Victoria Banucci. Sí. Las tenemos ahí en Punta del Este. Están por ser padres. Están por ser padres y ya están embarazadas de seis meses. Estuvieron en una revista la semana pasada. Exactamente. ¿Por qué lo digo? No, nuevamente. Fíjense usted el look. Son justamente Garfunkel. En el portal de Garfunkel fue donde se... Exacto, es sensacional. Exactamente. Fíjense ustedes el look de él, más que nada. Esta es la revista de esta semana. Tenemos ahí esos pantalones todos rotos, la gorrita, el sombrerito. Sí. Es soportito, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí, mirá. Vos mostás esta si querés. No, pero está de vestidito playero. Ella no, pero él. Ah, no. La perlita es que la semana pasada, en esta misma revista, en caras... Tengo antojos de ropa así de crema. Sí, 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 sí. Dice Victoria Balucci. Está embarazado o no, Victoria Balucci tiene antojo de cremas y de ropa. Nunca un heladito, algo así, unas frambuesas, no. Ropa y crema. Pero bueno, la perlita es que, mírenlo, la semana pasada estaba completamente igual. ¿Eh? Excepto la musculosa, que es blanca. Ah, el mismo jean. El mismo jean, el mismo sombrero, las mismas gafas. ¿Qué le pasó? Exactamente igual, es increíble, ¿eh? Parece que... Sí, un señor como Garfunkel. Exacto, que tiene plata como para ir rotando el vestuario. Exactamente el mismo look, nada, era una perlita que queríamos mostrar. Qué bar. Pero bueno, eso. Bueno, ¿qué más? Seguimos aquí. ¿Quieres hablar de la cipolitaki? La cipolitaki, sí, la que la tiene pronto, como siempre, que nos sorprende con sus declaraciones picantes. Es una de las mellizas griegas, Victoria Cipolitakis, mientras lo busco. Bueno, en realidad no está aquí, está en caras, que la tengo por acá. Bueno, es una declaración... La tengo ya otra. Ah, sí. Sí, perdón, la tiene usted porque está la semana pasada. Ahí estamos, estamos medio mareados, ahí estamos, ahí estamos. Toma, me le devuelvo porque esta es mi curva que le saco las redes. No, no se preocupe, Nurian, para mí es un placer. Hablando de cipolitakis, a mí me interesa, vamos a observar ahora, el cambio de look de esa chica de hace un año a esta parte es otra persona. En este momento es cuando yo quería intervenirle a usted, darle mayor intervención a usted, señor Tombolini. Dígame qué opina de esta foto, aquí la tenemos a Vicky Cipolitakis, que dice que no es ninguna chica fácil ella. Yo lo primero que le preguntaría es, ¿muerde? ¿Y el perro también? El perro, claro, ahí está, muy bien, muy bien. Ella, al parecer, no muerde, porque ella es una chica muy difícil, no es fácil. Dijo que le ofrecieron hasta 70 mil dólares por pasar una noche con ella y ella, que es muy inocente, no aceptó. Claro, claro. Lo que también declaró, porque viste que... ¿Cuánta plata dijo? 70 mil dólares. Lo que también le aclaró es que de chica, por ahí ahora nos vamos a empezar a entender por qué es así Vicky hoy en día, es que de chica comió veneno de ratas en lugar de un caramelo. Ella confundió el veneno de ratas con un caramelo y bueno, es así como quedó. Esas son declaraciones textuales que hace Vicky Cipolitakis acá en la revista Caras. Con esta pose increíble, mírenla acá, que está bárbara. ¿Veneno de ratas? Ahí está. ¿Sí? No entiendo. El horario de protección al menor está... No, chico, no pasa nada. Están todos haciendo un entendimiento. Pero, perdón, ¿no tuvieron que hacer ningún lavaje? ¿Nada? No, nada, nada. Parece que el cerebro habrá absorbido el veneno y bueno, quedó así como quedó. Bueno, hay una cirugía muy interesante, para eso lobotomía se llama. Ah, bueno. Si te insertas un piquito, va a hacer un barrido. Bueno, pásenme la hoja, a ver, ¿qué más tiene por ahí? Tenemos, si quieren, a Betiana Capetillo. Ustedes dirán quién es, Betiana Capetillo. Está bien. Ustedes no la conocerán, pero es una modelo de venida vedette. La tenemos ahí. Ahí, a ver si la puedo mostrar a los chicos también. Sí. Esto tiene que ver con el título, ¿no? Exactamente, obviamente, porque de otra manera no estaría. Ustedes ahí están... Ahí está. A ver, vuelvo, ¿eh? Para mostrárselo a los chicos. Dice... No, ya se tapa. Dice que perdió su virginidad sin darse cuenta. Yo no sé bien, obviamente no la voy a meter a Nuria en el tema. Es muy común eso. Estaba andando a caballo. A ver, viajando en el 60. No, pero es muy común. Te flama al tigre, te frenó de golpe. Es verdad. ¿Qué pasó? Otras andando en caballo, que también es muy normal, dicen que esa es otra normal, pero la de ella es particular, porque la primera vez fue con su novia a los 21 años, pero no se dio cuenta. A ver, ¿cómo fue? Ella estaba sentada en el sillón, estaba acostada así. No, estaba acostada en el sillón y de repente vino el novio y ella no se dio cuenta. No voy a dar, obviamente la revista está muy bien explicado, no lo quiero leer porque estamos fuera de horario, pero parece que el novio se le tiró encima, piqui y nada, ella no se dio cuenta y así fue como perdió la... ¿Qué significa el piqui? ¿Piquito? No, piqui, no, piquito. Pero le tiró como bicho un foco a ese chico. No derrapeemos, por favor, porque estamos cerrando el programa, pero bueno, no se dio cuenta. Habla muy mal del chico eso. ¿No? Puede ser también que hable mal del chico también. Habla muy mal del chico. De ella también, porque no sé. Peor del chico que de ella. Es verdad, es verdad. No tuvo sens... No sintió nada. No sintió nada. No sintió nada. Le dejamos ahí. ¿Les parece? ¿Qué hago? ¿Qué hace? ¿Cómo paso de esto a mi amigo Sergio Lapegüe? ¿Cómo se pasa de esto a esto? Un groso. Sergio Lapegüe, que es fanático de Elvis Presley. Está en la costa haciendo, bueno, temporada con La Cien, que está a la tarde con el rifle. Bueno, él está allá en La Cien. Está haciendo teatro con su hija. Exactamente. Y también se da el privilegio o el gustito de hacer teatro con la hija. Sí. Vestido de Elvis Presley. Sí, un genio. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Prende y apaga la luz. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Nos vamos, Tommy. Perdón que nos vamos a decir, pero nos van a levantar del aire. Vamos, vamos, vamos. Gracias por haber venido. Vengo mañana, por favor. Aquí está. No me afloje. Y ustedes también, acompáñennos. Hernán Castillo sobre el estado de vacaciones. Nos encontramos mañana a las 8 como todos los días por la pantalla de Metro. Chau, buen día.